¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ir a conocer los héroes y vamos a empezar a lo grande señores con tal vez un héroe que no sabían que hace este daño, pero en verdad sí lo hace. Y viene a ser el bueno de Balmont. Balmont básicamente es un héroe que con su último poder es con el cual él hace este daño verdadero. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a estar pues en combate luchando contra los héroes enemigos. Y mientras más daño les haga, cuando él les lance su ulti va a tener esa bonificación de daño verdadero que obviamente los va a poder matar. Por eso es que Balmont tiene una gran facilidad de bajarse los héroes enemigos cuando usa su ulti ya que les aplica daño verdadero. Entonces es un daño puro, es un daño directo que va de frente a su vida y los mata sin ningún problema. Así que para los usuarios de Balmont o tal vez para aquellos que estaban pensando usarlo, es un muy buen héroe que tiene muchísimo daño. Y con el efecto daño verdadero obviamente puede bajarse los héroes enemigos hasta inclusive hacerse un Savage sin ninguna dificultad. Pasando al siguiente algo que también hace daño verdadero dentro de Mobile Legends, tenemos en este caso a una asesino tipo mago y viene a ser la buena de Karina. Karina básicamente con su pasiva es el efecto que ella cumple para hacer este daño verdadero, puesto que ella después de atacarte cada vez te deja una marca. Entonces cada vez que ella pueda agarrar y te golpee por tres veces te hace una bonificación de daño verdadero. Como ustedes pueden ver aquí viene Karina, te golpea una vez, te deja una marca verde, otra marca verde y el tercer golpe te hace daño verdadero. Y eso es una contra importante porque si lo combinamos con una Karina que tenga una super build, que venga con su primer poder y te empieza a atacar, que te ataca con su último poder. Obviamente vas a tener un daño totalmente masivo y te puedes hacer un Savage en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más interesante es que su pasiva la activan todos sus poderes. Ya sea el primer poder, ya sea el segundo poder, ya sea el último poder, así que tienes para hacer un daño verdadero increíble a tus héroes enemigos. Así que Karina también es una heroína que hace daño verdadero, sobre todo le saca el juguito, algo que viene a ser su pasiva para hacer este daño que ignora armadura y que va de frente a tus puntos de vida. Como siguiente héroe tenemos a otro mago y aunque tal vez mucha gente no lo sepa, es el punto fuerte de este mago. Y viene a ser el bueno de Gord. Así como lo escuchan, Gord también es un héroe que tiene daño verdadero. Y tal vez se pregunten dónde lo tiene, pues es su pasiva de este hombre. Cada vez que él esté en combate y él te ataca por más de 4 veces, él puede hacerte daño verdadero con cualquiera de sus poderes e inclusive con su ataque básico. Es bastante similar a lo de Karina, pero aquí Gord te tiene que atacar 4 veces. Por ejemplo, si te lanza 4 veces su primer poder, si te lanza su segundo poder y te quedas bien parado mucho tiempo, te hace daño verdadero como pueden ver. O también su ulti, y esta también es la respuesta de por qué el ulti de Gord baja tanto. Porque mientras más tiempo estés en contacto con su ulti, te va a hacer muchísimo más daño verdadero. Así que es recontra interesante esto en Gord, ya que lo convierte en uno de los magos que más daño puede hacer en poco tiempo. Pero obviamente su punto débil viene a ser que lo ataquen por la espalda, porque hasta que se dé la vuelta, pues lamentablemente ya lo terminan matando. Pero como dato curioso, tiene daño verdadero, así que pueden utilizarlo también para eliminar a los héroes enemigos sin ninguna dificultad. Pasando al siguiente héroe, tenemos aquí a otro héroe, pero este viene a ser más que nada un combatiente. Y viene a ser el señor Alpha. Básicamente Alpha también tiene daño verdadero, pero ese daño verdadero no parte directamente de él, sino parte de su hermanito que viene a ser Beta. Beta es esa navesita que está sobre Alpha, que después de que él utiliza alguna habilidad, le empieza a atacar a los héroes enemigos. Y pues Beta es el que tiene daño verdadero, como pueden ver ustedes. Por eso es que Beta es tan letal y Beta puede eliminarte sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Al menos cuando estás en combate cuerpo a cuerpo contra Alpha, porque así tú lo hayas matado a Alpha, queda Beta que está sobre tu cabeza y pues te va a empezar a disparar como daño verdadero y te va a matar. Por eso es que es realmente bastante importante toda esta combinación que tienen los poderes de Alpha para poder activar la pasiva donde viene Beta y te hace ese daño que te puede eliminar sin ninguna dificultad. Pero que en resumen te hace hasta como un total de 800 hasta 1000 puntos cuando Alpha tiene muy buen ataque físico, así que de esa forma también puede hacerse algunas kills aún estando muerto. Así que eso es un dato bastante curioso, que Beta también es un elemento bastante importante cuando estamos enfrentándonos a un Alpha, porque Beta puede hacernos a un verdadero y nos puede matar sin ningún problema. Pasando al siguiente algo que tenemos ya a un ADC. Creo que sé muy bien que, bueno, pues mucha gente lo utiliza y que también a mucha gente le gusta y viene a ser un ADC el cual también tiene daño verdadero y es bastante, bastante letal. Y viene a ser la buena de Carrie. Carrie al igual ustedes saben que es la mata tanques, o sea, es una heroína que se baja todos los árboles que tengan demasiada vida y los puede eliminar en un abrir cerrar de ojos. Y esto es gracias también a su pasiva. La pasiva de Carrie lo que hace es que ella va a lanzar una especie, bueno, pues de como marca que tiene ahí debajo del héroe enemigo. Y cuando le ataque por quinta vez va a hacer daño verdadero como ustedes lo ven aquí. Obviamente esto a los tanques pues le saca la mugre porque como tienen demasiada vida y con un equipamiento correcto con Carrie que le aumente el daño, que le pongamos devorar para que robe la vida del buen amigo para hacerle daño en contra. Pues tenemos una heroína que te puede matar en un abrir cerrar de ojos y esto es lo que la hace tan letal. Aparte también esta pasiva se activa con todos sus poderes, ya sea con el primer poder, ya sea con el segundo poder cuando se está moviendo, ya sea con el ultio. O sea, en verdad es bastante nocivo y bastante letal al momento de estar en combate. Así que también tengan cuidado cuando se encuentran una Carrie porque también les puede hacer daño verdadero cuando menos se lo esperen. Pasando al siguiente ego tenemos también a otro muchachón que viene a ser combatiente, pero este más que todo quema a la gente. O sea, este hombre le pone candela a la arena y viene a ser el bueno de Hexborg. Hexborg también tiene daño verdadero y donde señores, pues en su efecto de quemadura. No sé si lo han podido notar, pero a veces cuando nos enfrentamos contra Hexborg o cuando lo utilizamos, él cuando lanza sus llamas tiene como un termómetro regulador que está al ladito de la carita o del cuerpo del ergo enemigo. Ese termómetro cuando llega a rojo es donde Hexborg empieza a hacer daño verdadero y pues es un daño recontra masivo. O sea, evita la armadura, es daño directo a tus puntos de vida y mientras más tiempo estés en contacto con Hexborg, mucho más daño te va a hacer y pues va a ser recontra letal al momento de que estés en combate. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando estamos contra un Hexborg de que no nos suba la temperatura, porque si no nos va a empezar a hacer daño verdadero y nos va a eliminar. Así que también como dato curioso para la gente que usa Hexborg, este hombre también tiene daño verdadero y también se complementa muy bien con todos sus poderes que impliquen llamas. Ya sea su primer poder o también ya sea su último poder porque ambos involucran fuego y pues con la lógica de Mobile Legends es como si te quemaras más, más y más y al final pues ya estás tan quemado que lo único que te queda es que te hagan daño verdadero. Y finalmente el último nuevo que tenemos dentro de Mobile Legends que hace daño verdadero es otro combatiente que tal vez nunca lo mencionamos tanto en los videos del canal y viene a ser el bueno de Tamus. Creo que es la primera vez que aparece en un video del canal y Tamus también tiene daño verdadero y tal vez se pregunten dónde. Después dentro también de su pasiva. Como ustedes saben bien Tamus puede lanzar sus cuchillas y después puede recuperarlas. Una vez que él las recupera tiene un ataque extra o es como que tuviera una bonificación de daño. Entonces ahí cuando él va a dejar una marca en el suelo de lava es cuando él puede hacer daño verdadero porque va a estar mejorado su siguiente ataque. Entonces de esa forma puede tener esa bonificación de daño cuando está contra los héroes enemigos. Y además si a eso le subimos al último poder que se va a regenerar como si hubiera un Mañani tienes un montón de daño obviamente tienes un héroe que es bastante letal y que va a ser un dolor de cabeza cuando haces en contra de él. Así que también Tamus es un héroe que hace daño verdadero y que es bastante molestoso por ese pequeño aspecto que permite que se bajen los héroes enemigos sin ninguna dificultad. Y si digamos ustedes quieren hacer también daño verdadero a cualquier héroe utilizando a su main o utilizando al héroe que más les gusta pueden equiparse algunos de los ítems que tenemos aquí que les permiten ese atributo. Sobre todo tenemos tres, uno para los de ataque físico, otro para los magos y otro también para los tanques. Para los de ataque físico tenemos la batalla sin fin que básicamente hace lo mismo que la pasiva de los héroes que ya hemos visto. Después de lanzar una habilidad vamos a poder hacer daño verdadero. Como segundo ítem tenemos aquí para los magos el desastre cegador que es lo mismo igual después de utilizar una habilidad puedes utilizar daño verdadero. Esto es un ítem por ejemplo espectacular con Karina porque le aumenta la posibilidad de hacer un daño verdadero doble. O sea va a ser recontra, recontra letal y por eso es que este ítem nunca debe faltar con una Karina. Jamás de los jamases debe faltar. Y finalmente como defensa tenemos a lo que viene a ser el cinturón de trueno que también nos da la posibilidad de hacer daño verdadero. Después de utilizar alguna habilidad vamos a poder lanzar con nuestro siguiente ataque básico un rayito como que se aparece por ahí y hace daño verdadero. Así que básicamente esos han sido los ítems y los héroes que hacen daño verdadero dentro de Mobile Legends. Es importante saberlo porque como han podido ver son héroes que no son malos. O sea son héroes que siempre en las tier lists están desde el rango regular para arriba. Nunca bajan al rango C ni tampoco llegan al rango S o tal vez alguna vez puedan llegar. Pero como pueden ver son héroes que hacen demasiado daño y son demasiado fuertes. Y eso es gracias al daño verdadero que es una propiedad bastante particular que tienen solo estos héroes. No tienen ningún otro. Y si tú le quieres poner a otro pues le tienes que equipar. Pero si digamos a estos que ya tienen tú le equipas vas a tener un héroe que es bastante letal y que va a ser un daño realmente increíble cuando estemos dentro de partidas clasificatorias en Mobile Legends. Así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido. Soy Leo y nos vemos en un siguiente videito para el canal. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!